Patea Oh, Mami Trotter Te desarmaste Atrás de ti Acá Atrás de ti Atrás de ti Gol Se fue ¿Para dónde se fue la pelota? Ay, ay, ay ¿Para dónde se fue la pelota? La pelota viene, miren, la gallina viene Jajaja Jajaja ¿Te divertiste? Sí, lo estaban comiendo la gallina Los perros se les comían la gallina Y la gallina, miren la gallinita que linda que está allá Jajaja Adiós Gracias.